Estamos viendo los chambergos, las cahuatahuas, tenemos también en el reglamento moneda las sopaipiras, ahí están en miniatura. Tenemos los compites, como corresponde, y aquí la calapulca que estamos mostrando. Y aquí a este otro lado estoy viendo un exquisito helado torcinillo que hace mucho tiempo se manejaba desde hace mucho tiempo. Y también, como corresponde, el helado de canela. Yo quiero felicitar a todos aquellos personas artesanos que realmente siempre han estado sacando delante. Tal vez aquí lo que nos falta es la talla, que también es potosino la talla. Y gracias a Dios todo esto ha sido inscrito bajo una ley nacional que realmente el año 2014 se ha podido lograr cuando hubo aquí en la ciudad de Potosí la sesión de los senadores y de los diputados en la cual se ha podido lograr inscribir la calapulca, que es patrimonio, la salteña, los torcinillos, todo lo que se tiene, ¿no? Como corresponde también de las sopaipiras. Toda esa situación ha sido inscrita en esta ley. ¿Viva Potosí? En esos 214 años quiero saludar a tus compatriotas que realmente se encuentran fuera de nuestro departamento. Para ellos siempre seguir trabajando, estoy seguro que nos falta seguir trabajando por Potosí, por ello debemos sentirnos orgullosos en estos 214 años de aniversario. Y por ello desde Potosí les decimos que viva Potosí y rumbo al bicentenario de nuestro estado plurinacional.